Este es el nuevo Daily Stevia, producido con ingredientes orgánicos y en base de material casi 100% reciclado. Cero azúcar para tu cuerpo y más sano para el planeta. Es un primer paso, porque Daily está comprometido a crear productos cada día más sanos. Falta mucho por hacer, por eso te invito a ser parte de este cambio, para tu cuerpo y para el planeta. Nuevo Daily Stevia, producido con ingredientes orgánicos. Daily, cada día más sano.